Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Omar Cabero, yo soy el coordinador de la publicación El Poder de las Preguntas, ensayos desde Marx sobre Perú y el mundo contemporáneo, que es un libro colectivo editado por la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y luego sí las invito a participar en el lanzamiento de nuestra publicación virtual, que va a ser el día 13 de mayo a las 6 de la tarde, y que tiene justamente como novedad el hecho de que presentan del público la inclusión de la publicación en modalidad digital de forma completamente gratuita en la biblioteca virtual de Clash. No se pierdan esta presentación, vamos a tener invitados de Argentina, de México, comentaristas también nacionales, y vamos a relanzar entonces esta publicación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.